¡Saludímelo! ¡Uy señora Lucia! ¡Opaque! ¡Y el saludo! ¡Para mi compadre Arturo Vázquez! ¡Y hola! ¡Tras! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que ser! ¡Si tu! ¡Ya no! ¡Quién! ¡Ación a ser! ¡Obedo! ¡Valece! ¡Y el saludo! ¡Trimino el saludo! ¡Cuanta fecha la fe! Esperando, despierto, que me hable Porque abajo tus labios me tocarán Puedo estar ahí más grande, me ha sido feliz Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, que te sueltas de mi amor Que te molesta el corazón Ves por dímelo Puedo ser que no quieres seguir conmigo Dímelo, por ti no te lo puedo decir No por dímelo, dímelo, mi amor No por dímelo Para que se quisecito, ya no me quiebe Es la noche y no me toques y sale Y se termina en el suelo, porque no tengo que hacer Me he esperado y decirle lo que me ha ocurrido Porque ya no tengo con tus labios, no tengo cara No hay manera, me siento feliz Mejor dímelo, dímelo, dímelo Que en ti me canto, yo no te quiero Dímelo, que estás cerca de mi amor Que te molesto el corazón Y mejor dímelo, porque no tienes que ir conmigo Cuidado, porque no tienes que ir conmigo Porque no tienes que ir conmigo Que en ti me canto, yo no tengo que ir conmigo Y dímelo, mi amor Que en ti me canto, yo no tengo que ir conmigo